Hoy se votó una modificación al Código de Tránsito y Transporte que hace, entendemos nosotros, a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana en particular. Está vinculado con el uso de chalecos reflectantes en las personas que conducen motovehículos, en particular a los que van de acompañantes. El proyecto original se había presentado con, obviamente, los cascos reglamentarios y las bandas, una banda en el casco con el dominio y el chaleco reflectante con el dominio en la espalda y en el pecho y se sancionó solamente esta última parte. Estoy convencido que esto va a ayudar a la seguridad ciudadana en la prevención dentro del plan integral de seguridad pública elaborado tanto por la legislatura como por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias.